Hoy conoceremos la historia de Joan Miguel Dottel Mercedes, oriundo de San Cristóbal, mejor conocido como Ezequiel Dottel, el hombre de las manos largas. Hoy veremos una historia, el cual usted quedará sorprendido. Me dolió, porque yo sé cuánto me ha contado algo de eso. Dios comenzó a usarlo. Sus primeros milagros fueron en San Cristóbal, ciudad natal de dicho varón de Dios. Y hay gente que no sabe lo que es una manifestación de Dios y sin embargo le es fácil dañarlo. Se hizo tendencia en el 2024 con varios videos donde se presentan él alargando las manos. Yo quiero públicamente pedirle perdón al país y al mundo entero. Pedirle perdón. No es que yo me estoy retratando de lo que Dios está haciendo en mí, ni de las señales que yo porto de Dios, sino que si ustedes entienden que en algo yo me manejé mal o no me manejé con prudencia, con madurez, yo pido perdón. Ahora bien, estoy seguro 100% de lo que hay de Dios en mi vida. Hoy conoceremos la historia de Miguel Dottel, mejor conocido como Ezequiel, el hombre de las manos largas. ¿Estará mintiendo? ¿O es un hombre de Dios en verdad? No te despegues de ahí. Seguimos en realidad. Te veo. ¡Déjala ahí! Yo tengo que este ahora en el nombre de Jesús se ponga a su lugar. ¡Paz! 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 En realidad TV, un programa especialmente para ti, donde disfrutarás de un contenido que será de bendición a tu vida, testimonios impactantes, historias jamás contadas. Esto es En realidad TV, historias jamás contadas. Dios te bendiga, Dios te guarde, recuerda suscribirte, compartir y darle like. Señores, hoy tengo un personaje muy famoso, hoy tengo un personaje que tiene las redes sociales encendidas, encendida en un término al parecer de burla. La gente lo ha tomado a este hombre para burlarse, un hombre de Dios, un hombre que tiene milagros, que tiene señales, y la gente lo ha tenido ahora mismo como una burla. Tal vez por lo que ve, yo no culpo a la gente, tal vez por lo que ve y por lo que él tal vez ha hecho, la gente ha tenido ciertos, o ha faltado, o ha tenido cierta, cierta, vamos a ponerlo para no ofender a un público, la gente ha tomado esto como un relato. Y no lo culpamos tampoco a ellos. Entonces yo quiero, yo mismo le solicité para hacer una entrevista seria, para hablar de esto, pero de verdad, sin alargar mano, yo podría decirle, alargame la mano para que el asunto, no, no, yo no quiero nada de eso. Yo vine a hablar serio, a hablar de él, de su ministerio, quién es él y cómo pasó esto, en realidad cómo él se siente. Quiero que esto se arregle, ¿por qué? Porque yo entiendo que hay un hombre de Dios que Dios usa. Para mí él es un hombre de Dios, y yo estoy aquí para eso. Yo fui víctima también de rechazo, yo fui víctima de burla, yo fui víctima de desprecio, a mí también se me fueron la gente que decían que eran míos de mi lado, a mí también se me han ido. Entonces cuando yo veo eso, que gente van a pasar, o que yo me huela que van a pasar por lo que yo pasé, yo no le deseo esto a nadie. Por eso estoy aquí brindándole mi plataforma para que hablemos del ministerio verdadero que yo sé que este hombre tiene. Así que hoy está con nosotros el hombre de la mano larga, que así lo conocen a ustedes, pero él, su nombre es, amado. Ezequiel de Hotel. Ezequiel de Hotel, Ezequiel, muchas bendiciones, ¿cómo te sientes? Excelente, hermano. De verdad que es un privilegio de poder estar contigo esta noche. De verdad que me siento más que contento. Amén. Ezequiel, háblame de ti. Tú eres oriundo de San Cristóbal. Sí, soy nacido y criado en la ciudad de San Cristóbal. Crecimos también físicamente y ministerialmente en la ciudad de San Cristóbal. ¿Qué tiempo tú tienes, Levaselio? Alrededor de 15 años. Hemos tenido nuestra alta, nuestro trabajo. ¿15 años? Sí, 15 años. Yo sé que todo el que es de la vieja guardia sabe lo que le estoy diciendo. Crecimos acá. O sea que yo me puedo denominar como de la vieja guardia. Sí. Yo voy para 16. Ah, pues tú eres de la vieja guardia también. Amén. Amado, dime algo. Discúlpame que vine vestido así. Esta entrevista no fue programada. Yo estaba por aquí, por el lado de San Cristóbal. Estamos en el parque de... El parque central de San Cristóbal. El parque central de San Cristóbal. Yo estaba por esta zona, por acá. Mis familias son de acá. Yo soy sancritovero también. Ah, qué bendición. Y lo llamé y le solicité. ¿Por qué? Te solicité por una llamada que me hizo Juan Muñoz en una entrevista, que vamos a hablar un poquito de eso también, en vivo. La gente te está tomando esos milagros de los brazos largos como un relajo. Yo veo que tú te sientes bien porque la gente está mencionando eso. Todo el mundo está encima de ti por lo que están aconteciendo y estás viendo en las redes. De hecho, los memeros utilizan ciertos contenidos de ustedes para hacer crecer su plataforma. Ese es su trabajo. Ellos no se están burlando de ti. Claro. Pero entonces, cuando tú ves eso, que se están burlando de lo que tú haces y te están tomando como falso, ¿qué te sientes? ¿Cómo tú te sientes sabiendo tú que tú eres un hombre de Dios? Es algo difícil, hermano, porque no ha costado muchas lágrimas, mucho sacrificio el poder llegar hasta ahora, como te decía ahorita, tenemos alrededor de 15 años ministrando la palabra. Yo sé que mucha gente están viendo esta entrevista, que conocen a uno y saben el tiempo y los años que tenemos ministrando la palabra del Señor. Señor, de verdad que me siento un chin a veces triste porque la intención de nosotros nunca fue ni tomar el evangelio de relajo, ni tomar lo que Dios no ha dado por su grata y misericordia de que de relajo. Sin embargo, simplemente, ¿cómo surgió todo? Un amigo mío, tú lo conoces, Josía, me conoce, conoce nuestra trayectoria de nuestra infancia. Él sabe el nivel que Dios no usa. La gloria es de Dios. Y él dijo, patriarca, yo quiero honrarte con una entrevista. Y yo le dije, no hay problema, cambela, hermano. Y ahí estábamos, hablábamos de nuestros inicios. Y de repente se manifestó una unción y esta unción de milagro, el cual le creció la mano, sucedió en medio de la entrevista. O sea, ustedes no hicieron el asunto de los milagros de la mano larga, ustedes no lo hicieron intencional. No, 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 no. Y estábamos en medio de la entrevista y había una atmósfera bajo la unción y se manifestó ese milagro. Pero yo no me quedé sorprendido porque tenemos alrededor de ocho o siete años ministrando bajo esa unción, no solamente brazos alargados. Dios me ha usado gente con las piernas más cortas, gente que no caminaban. Ahí están los videos en plataforma. Facebook, YouTube. Tengo muchísimos videos. Antes de salir en las redes. Porque antes de yo salir en las redes, que tal vez mucha gente no sabe, yo he sido un predicador nacional e internacional. Ah. El cual Dios me ha utilizado todo el tiempo que tengo ministrando bajo una unción de milagro. Entonces, si tú sabías, por ejemplo, que se hizo viral esa clase de milagro, porque el milagro la primera vez se hizo viral, no fue por motivo de burla, sino porque milagros palpables, la gente no está acostumbrada a verla. Sí. La gente piensa que es una falsa. Ahora bien, cuando la gente comienza a ver de continuamente ciertas cosas que se ven más como desorden que como un orden de Dios, ahí es que la gente comienza a accionar contra ti, porque yo mismo me lo creí. Yo te soy sincero, ¿tú entiendes? Y yo soy un hombre que respeto, lo manto, por eso tengo mi plataforma. Nosotros pudiéramos estar haciendo un show aquí y alegando manos, porque la gente es lo que le gusta, el mono, real. Pero estoy aquí, ¿por qué? Porque yo entiendo que este hombre, ustedes deben de conocerlo más. Deben de conocerlo más. Ya si él de esta entrevista en adelante se presta para seguir en lo que él está, ya ustedes deducirán. Pero yo entiendo que aquí es un hombre de Dios, por eso vine a hacerte la entrevista. Sí, incluso, disculpa que te interrumpa, desde anoche me están llamando muchísimo youtuber para que le diese una entrevista y yo sabiendo o suponiendo de que irían a hacer en la entrevista el mismo show de La Crecedera de Manos y yo entiendo que en ningún momento yo he manifestado esa señal ni para relajar con el evangelio, ni tampoco tirar por el suelo lo que me ha costado muchos años de sacrificio, mi hijo. Entonces, si tú sabías que eso te ha costado muchos años de sacrificio, ¿por qué seguir la rutina? ¿Por qué seguir sabiendo tú que en el primer video te hicieron ciertos memes que es común, pero en el segundo volviste a hacerlo y seguían haciendo los memes, en el tercero volviste a hacerlo, en el cuarto volviste a hacerlo. O sea, ya la gente está viendo que no es el entrevistador eres tú, porque al final el que queda embarrado no es el entrevistador. Claro que sí. Es el entrevistador. Por eso era la necesidad que cuando me llamaste con respeto a la entrevista, incluso lo comuniqué con mi esposo y le dije, mi amor, le daré una única entrevista a Egar, al profeta Egar, para aclarar esto y para que la gente entienda que, número uno, Egar, antes de yo salir de las redes, yo era un predicador. Amén. Amén. Administramos bajo la unción muy poderosamente la gloria a este Dios y yo no quiero por nada del mundo, ni por un millón de views, ni dos millones de views, perder y tirar por el suelo lo que Dios me ha dado, con mucho esfuerzo y sacrificio. Yo, yo, y tienes razón en lo que tú dices. Una de las cosas que yo entiendo que tal vez he fallado, tal vez me he dejado llevar de los entrevistadores que tal vez me han enchinchado para que manifieste lo que porto de parte de Dios en cualquier entrevista, pero eso no quiere decir que estoy relajando con lo que Dios me ha dado. Pero ahí es que está, una persona, por ejemplo, señor reprenda al diablo, siempre es una guerra, es un asunto. Sí, siempre es una guerra. ¿Cómo te meten un reggaetón, marón, un hombre hablando de Dios? Amado, ¿cómo es entonces que una persona madura como usted, vieja escuela, sabe que los milagros no se manipulan, que los milagros, no es porque tú me digas, hazme un milagro, que yo voy a hacer un milagro contigo, como que sé que yo tengo un colmado y una persona viene y dame 15 pesos de milagro y te da 15 pesos de milagro. Dame 15 pesos de la mano larga. O sea, yo entiendo que todo lo que Dios hace es con un propósito. Amén. No hay que demostrarle al mundo que tú eres profeta, al mundo no hay que demostrarle que tú eres un hombre. Eso lo hizo Elías. ¿Sabe por qué fue que Elías hizo eso? Porque el pueblo completo, completo, estaba idolatrando a Baales, el pueblo de Dios, porque no cualquier pueblo, el pueblo estar en esa condición. Entonces, Elías tenía que demostrar quién era el verdadero Dios y a quién era que había que adorarle. Así es. Entiendes, por eso Elías hizo esa demostración de poder en ese entonces. O sea, la gente conoce ya a Dios. Amén. Entonces, no había una necesidad. Yo entiendo que fue un poco inmaduro de tu parte. Porque como te estoy también abriendo mi plataforma, también debo decir las cosas que no estuvieron bien. Entonces, fue un poquito inmaduro de tu parte. Pero yo quiero que de verdad, con todo respeto, te lo digo como hermano, también al Ángel Ñato, que él tiene un nombre, que te dijo ahorita, no me llames, no lo llames así, delante de mí. En Manuel Miranda. Yo fui el culpable, no el culpable, sino que mis plataformas fueron quienes lo catapultaron. Ahí como dicen los, los memeros, que fue que yo le hice, que decodificó un Pokémon, ¿no es? Sí. Exacto, yo no dije que él ni un ningún Pokémon, él es un hombre de Dios. A nosotros, lo hicieron como si fuese un meme. Yo creo que fue Wettel Paul, diciendo que eran como los cuatro Pokémon. Entonces, yo quiero, con esta entrevista, uno de mis propósitos son darle a demostrar al pueblo y que el pueblo, tal vez hay mucha gente que han emitido mucho comentario negativo en contra de mi persona, tal vez porque no conocen mi trayectoria, tal vez porque no conocen quién es Ezequiel de Hotel, que yo sé que si ellos, tal vez me conocieran un chin, no publicaran todo ese comentario negativo hacia mi persona. Quiero decirle públicamente que en ningún momento mi intención ha sido relajar con el Evangelio. Incluso, soy uno de los que cree que todo lo que un hombre de Dios tiene, eso cuesta un precio. Amén. Porque hemos tenido la experiencia de vivirlo. No fue que Dios nos lo dio ni que por cara linda ni nada, ha sido un precio. ¿Entiendes? Entonces, creo que yo le invito a toda esa persona que antes de cualquier comentario hacia una persona negativo deben saber quién es esa persona. ¿Tú tienes esposa? Yo tengo esposa, tengo hijos. Y de verdad que para nosotros, toda nuestra juventud, toda nuestra vida se la hemos dedicado al ministerio, a Dios. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te diste cuenta que Dios te utilizaba alargando brazos? Estaba en un monte, donde estaba hoy precisamente, que era en la plena ya en el Fuerte de Resolí. Y yo recuerdo que ahí el Señor me usó sobrenatural, donde tal vez si diría esto, la gente diría que soy loco. No, no. Porque hay muchas cosas que tú como profeta sabes que nosotros experimentamos en el mundo espiritual, que no todo el mundo va a entender. Amén. Y yo recuerdo que yo estaba en siete días de ayuno, y el Señor, escuché la voz de Dios que me habló y me dijo, te voy a usar como un profeta de los últimos tiempos, con señales y milagros. Y yo le decía, bueno, Señor, y me quedé sorprendido. Y yo en una ocasión le dije a una mata, que tenía muchos zapotes, yo le dije, mata, muévete. Y vi que la mata se movía. Y de repente yo dije, pues, dije en mi mente, pues, si es verdad, Jehová, que tú me uses milagros, yo quiero ahora mismo que mis pies comiencen a crecer. Y los pies me venían creciendo, hermano. Y acontecía algo tan poderoso que el Señor me dijo, y para que tú veas que Dios está sobre ti, te saco a la nación. Y en ese mismo año Dios me lleva a Colombia. Y ahí están los videos en Facebook. Cosa extraordinaria que Dios hizo. Ahora volvemos de gira nuevamente. Amén. Esperemos que Dios lo use. Por varios lugares, hemos ministrado en muchas partes de este país. Y por qué me duele mucho y quise salir. Anoche vi a Soporte, vi a Felipe, que me atacaron, arresellaron contra mí. Tal vez su intención es que yo también lo atacara para seguir buscando view, crecimiento, fama, lo que sea. Pero esa no es mi meta, profeta. Lo que yo tengo de parte de Dios, yo entiendo que mi bendición no viene de un view o nada, sino viene del cielo. ¿Tú crees que lo que ellos están haciendo es por envidia o es porque tú mismo te lo buscaste? O no te lo buscaste, sino que lo provocaste. Yo creo que hay los dos sentidos, profeta. Creo que, porque tengo que reconocer que tal vez en algunas áreas no supe manejarme. O sea, como fue mi primera vez también con eso de los youtubers, tal vez ellos me llevaron al terreno que ellos quisieron. Te entiendo. Sé lo que es eso. Porque tú sabes cómo es que cuando alguien te está entrevistando, tú que sabes de eso, tú sabes que ellos te llevan a... No, si yo quiero realidad, es una realidad. Si, por ejemplo, ahora mismo me está entrevistando, tú si quieres ahora mismo me haces hablar. Exacto. Y si quiero también te meto en el escenario de los brazos y el asunto y te desafío, mi cámara está prendida. Entonces, eso yo creo que la gente entienda que cuando a mí me invitaban a los programas, me instaban a... Ah, no, Dios no te usa. Entonces, yo me veía en la necesidad de hacerle, como se dice, la demostración de que sí Dios me usa, pero ahí está el error, que tal vez la gente... Por ejemplo, ahorita me llamó un profeta de aquí y me dijo, profeta, yo estoy seguro de que Dios está sobre ti, porque lo hemos visto, somos testigos. El pueblo de San Cristóbal y este país entero sabe quién es ese, quién es del hotel. Cuando yo me paro en un altar, varón, yo no hablo disparate, yo no hablo vacuencia, porque Dios está sobre mí, profeta. Ahora bien, la gloria es de él. Yo quiero públicamente pedirle perdón. Wow, esa es tu cámara. Yo quiero públicamente pedirle perdón al país. No, no, escuchen bien, no es que me... Y al mundo entero, pedirle perdón. No es que yo me estoy retratando de lo que Dios está haciendo en mí. Amén. Ni de las señales que yo porto de Dios, sino que si ustedes entienden que en algo yo me manejé mal, o no me manejé... ¿Cómo se diría la palabra? Con prudencia, con madurez. Yo pido perdón. Ahora bien, estoy seguro, 100%, Shatay, de lo que hay de Dios en mi vida. ¿Por qué salgo a dar la... ¿Por qué salgo a dar la cara? Porque he sido pastor por mucho tiempo. Mucha gente lo sabe. Ahorita me llamó una hija mía espiritual y me dijo, Padre, están diciendo muchos comentarios feos de usted. Y me sentí mal porque yo sé quién usted es. Y no solamente estoy dando la cara a profeta, no es porque yo le temo a nadie. Ni porque me he sentido intimidado por nadie. Porque hay muchísimos rabacucos que me están atacando. Y muchas veces por envidia y celos porque no portan la gloria de Dios lo que yo porto. Sí, pero ese no es el punto. Pero yo quiero que la gente entienda que atrás de mí, atrás de este hombre de Dios, hay muchos que son hijos míos espirituales o muchos que nosotros le damos una palabra profeta y dependen de nosotros espiritualmente. Porque el hombre de Dios cuando se cae, a veces, muchas veces no se cae solo, sino se cae una multitud con ellos. Entonces, estamos cuidando y estamos dando la cara a favor de esos nuevos creyentes, a favor de esos impíos que tal vez hoy no son cristianos, pero mañana pueden ser cristianos, de que hay un Dios poderoso y un Dios real y que nunca en la vida tendría yo la cachaza de relajar con las cosas de Dios, profeta. ¿Sentiste que te usaron los creadores de contenido? Sí, profeta. Sí, profeta, porque tal vez no quisiera tocar el tema para que no vuelva, pero yo amo muchísimo a nuestro hermano Wilfried Corporán, pero cuando me llamaste, profeta, en el programa de Muñoz, mi esposa me va a ver esta entrevista, yo llegué a mi casa y me sentí reprendido. Primera vez, mire hermano, primera vez que hago una entrevista y me siento reprendido cuando salí. Cuando tú me llamaste, que me diste esa palabra públicamente, que yo terminé la entrevista, yo iba en el carro y yo iba compungido, Shatay, Amalacay. Porque tal vez usted no me conoce, pero yo amo la presencia de Dios, profeta. Y yo he dejado muchas cosas por amor a Dios. Y yo no pienso dañar lo que Dios ha hecho y lo que falta, porque viene cosa poderosa. Dice que por una entrevista o por un view. ¿Sabes cuál fue mi miedo? Yo le doy gracias a Dios. Y disculpa, profeta, cuando tú me llamaste, que me diste ese consejo, yo entendí, ¿por qué razón? Porque lo amo, lo quiero, también le damos gracias a Dios. Porque de las cosas malas, yo he aprendido a sacarlas positivas. La Biblia lo dice. Sí, así es. Que debemos coger lo bueno y dejar lo malo, ¿verdad? Entonces, de esta cosa que ha pasado en las redes, yo he tomado la parte buena. De que yo sé que hay mucha gente que están ahí y están pendientes a una palabra del hombre de Dios. De que hay mucha gente ahí que están pendientes a las cosas de Dios. Y eso debemos cuidarlo. Pero cuando salí de esa entrevista, que yo vi que públicamente, Wilfred, quien me hizo la entrevista, no fue capaz de afirmar lo que con sus ojos él ha visto, yo me sentí mal. Porque yo dije, no, espérate. Pues entonces tú un juego. ¿Me entiendes? Entonces yo le dije a la esposa mía, me sentí reprendido y quiero que el Señor le envíe un agente serio, con carácter, que sepa lo que es un ministerio, para que hagamos una entrevista. Y yo públicamente digo esto, profeta, que a partir de ahora, de este momento, nosotros en las redes saldremos como siempre lo hemos hecho. Ministrando la palabra del Señor, dando una palabra de edificación, de levantamiento y de ensanchamiento a quien la necesita. Ahora, yo no seré relajo, ni voy a tirar por el suelo, ni el Evangelio, ni lo que Dios nos ha dado, profeta. ¿Sabes por qué? Una de las cosas, yo buscaba la forma de ver cómo me contactaba también con este niño, que ahora le dicen el anqueñato. ¿Por qué? Cuando yo veo, mano, yo le doy gracias a Dios, no sé si tuviste las redes sociales, yo fui uno que el mundo le cayó encima. Sí, profeta. El mundo le cayó encima. Creo que aquí en este país, creo, no estoy seguro, pero creo que en este país se han visto dos casos como estos, el caso de Elizabeth Silverio y el caso mío. El caso mío iba a competencia con el sonido del presidente, por una profecía. Sí, yo sé. Y me cayó el mundo, no es República Dominicana, me cayó el mundo encima. Igual que está pasando conmigo ahora. No, a ti te están cayendo los ciertos memeros y ciertas personas de República Dominicana que están haciendo lo tuyo que crezca, pero es por lo que tú estás enseñando, que aunque no parezca real, ¿entiendes? Que aunque, porque la gente va a hablar y va a comentar por lo que le muestran. Sí. ¿Entiendes? Lo que tú le muestras es lo que ellos están viendo. O sea, a veces ellos no tienen ni culpa. Sí, incluso, profeta, disculpa que te interrumpa. Tengo el teléfono inundado. Gente de Nueva York, Estados Unidos, de Panamá, de Chile, Japón, que no escriben a través de estas redes para oración, matrimonio, empresa, iglesia, ministerio. Y también hemos edificado a muchos, profeta. Por eso te decía ahorita que las redes tienen su pro y su contra. ¿Entiendes? Cuando yo veo esto, yo veo que Dios me saca a mí de esto. Mano, el problema mío fue tan grande que pasó a mi familia. Me comenzaron a buscar con policía. La policía comenzó a buscarme porque, no, perdón, pusieron la querella aquí en ese cuartel de ahí, mi familia de San Cristóbal, la familia mía, mi esposa y eso en Santo Domingo. Me buscaron con el GPS del vehículo y yo clavado en un monte por aquí que no le dije a nadie porque la presión me estaba matando. Yo no quiero ver a ningún hombre de Dios metido en ese ámbito, en ese mundo donde yo viví. Por eso le doy gracias a Dios por lo que me permitió vivir y de donde me sacó para yo poder sacar a otro. Por eso, y por eso que yo viví, tú estás taliendo de esta. Porque si el mundo te hubiese caído encima, tú con 15 años haciendo milagros, trabajando para Dios, dedicando tu vida a Dios y que en un segundo te destruyan todo, tú no sabías dónde tú te ibas a meter. Sí, incluso antes de ayer comencé a llorar porque la esposa mía me dio una palabra y me dijo, ¿tú crees que es justo que todos estos años de sacrificio tú lo echas a la basura por un chinde viú? Yo comencé a llorar, profeta, porque yo decía, Dios mío, la gente no me está entendiendo. Es fuerte cuando alguien no te entiende que mi intención nunca fue ni hacer un personaje, ni hacer un chiste, ni hacer una cheche, si no es mostrarle a ello que sí Dios está sobre mí. Ay, profeta, no quiero llorar públicamente. No, fluye, hermano, fluye que yo sé que hace rato. Te siento cada vez que hablas con tus palabras como que estás compungido. ¿Por qué? Varón, siento que la gente de las redes me han dañado. Me han dañado sin pensar, sin pensar en quién soy como hombre de Dios. De verdad que yo ni canal tengo profeta. O sea, yo no sé bregar con redes. O sea, tú no sabes de redes. Y de verdad que lamento de que el mundo tal vez me haya mirado con los ojos de un charlatán. De verdad que me duele mucho. Pero me va a hacer llorar a mí también, hermano. Esto está fuerte. De verdad que Cuando tú viste que ese problema pasó para tu familia, que tú veías que tu esposa cambió. De verdad que ha sido fuerte. Porque me duele cuando la gente no sabe quién es aquí el doctor. Ayer miraba, te decía que miraba el doctor Natra. Hace esa, como ese relajo con lo que Dios nos ha dado y de verdad profeta. que me sentí muy mal. Me sentí muy mal. Me sentí muy mal. Porque tranquilo, hombre de Dios, que tú eres un hombre de Dios y eso no va, no va. Tú no sabes cuánto me ha costado tener lo que yo tengo y lo que Dios no ha dado. ha sido mucho sacrificio. Pero confiamos en Él. Confiamos en Él. Confiamos en Él. Y yo sé que todo el que no me conoce, yo sé que me dará la oportunidad de conocer quién es aquí en el hotel. Amén, yo lo creo. Y que detrás de ese malo entendido que hubo en las redes hay un hombre que ha pagado un precio por la unción. Yo soy de lo que creo, Manito, que es más, no me atrevería a decirlo, esta va a ser una nueva temporada para tu vida. Amén, yo lo creo. Las lágrimas, lo que tú estás sintiendo ahora mismo, Manito, es una reprensión de algo que tú entendías y tú creías dentro de tu propia concupiscencia porque lo que estaban contigo te lo celebraban pero te estabas haciendo daño. Así es, el profeta. Y lo que tú portas es mayor que una exhibición que tú quieras dar y una demostración que tú quieras darle a poder, que te veías que invitabas a los fockel a que te demostrara y se veía más la intención de tú estar en la plataforma de los fockel que lo que tú querías demostrar del poder de Dios. Y va a llegar un momento en este tiempo, mira que te lo estoy diciendo que la misma te amo Dios que la misma gente que te atacaron son la misma gente que vendrán a tus pies pidiendo un milagro. Tú eres un hombre de Dios y que ningún humano que ningún falta de ministerio quiera destruir lo que Dios depositó en ti. Ningún Saúl porque hay mucha gente Saúles que todavía están reinando pero hace tiempo que fueron desechados. Así es profeta y anoche cuando yo vi a esta gente atacando a uno así wow padre yo te amo ese hombre está quebrantado está quebrantado me dolió porque yo sé cuánto me ha costado lo de Dios y hay gente que no saben lo que es una manifestación de Dios y sin embargo le es fácil dañar al otro matar al otro a veces no quiero ni hablar para no seguir no, no fluye tranquilo que todos sabemos quien sumir a Dios y quien reconoce y quiero que la gente entienda que mañana mañana usted me verá en otras redes y yo quiero que el mundo entero no me vea con esos ojos de un charlatán sino con los ojos de un hombre de Dios desde ahora desde ahora esto va a cambiar créeme tú lo vas a ver en los comentarios y vuelvo y reitero pido una disculpa al mundo entero si en algún momento hice alguna actitud que no se le dio la directrice correcta al cual yo pensé sino que tomó otra dirección y me mostré al mundo como tal vez una chelcha o algo no fue mi intención y Dios lo sabe los jóvenes que andan contigo también yo necesito que tú le hables a ellos son jóvenes que son amantes a la presencia de Dios que tienen de Dios pero el querer pertenecer a veces no daño hay tiempos van a llegar tiempos llegarán temporadas y Dios utilizará cualquier medio para exhibirte cualquier medio malo o bueno pero lo utilizará para exhibirte ahora está de ti luego que Dios te exhiba por donde tú te direccionas y por lo que Él quiera hacer contigo o por lo que tú quieres hacer hoy mismo subí al monte iba casi llorando el camino entero varón porque yo decía Dios mío Dios está sobre mí sobre una manera fuerte profeta la gloria de Dios y yo no quisiera que por un error como humano o por una mala interpretación yo dañara lo que por año me ha costado sacrificio y yo le invito a toda esa persona que tal vez emitieron un comentario malo de mi persona que conozcan quien es Ezequiel de Hotel que sepan detrás de esa entrevista que ustedes vieron en las redes quien es este hombre de parte de Dios Ezequiel que fue lo más fuerte que tú viviste de todo esto lo que te ya te te hizo que como que señor ya yo sé que esto no está bien fue el día que me llamaste profeta que yo yo como que hello de pelte y dije pero yo sé que Dios está sobre mí y la gente es testigo cuando me paro en los púrpitos cuando voy en los sitios la gente sabe quien soy de Dios o sea yo no tengo necesidad de demostrarle al mundo quien yo soy amén me entiende porque aún el mismo Cristo cuando iba a los lugares hacía los milagros la señal y le decía a la gente vete y no lo diga o sea porque Cristo no tenía la necesidad de ser recibido y quiero darle este consejo a muchos ministros y a muchos ministerios que tal vez tienen la fiebre como decimos nosotros de salir a las redes las redes no es para todo el mundo profeta porque así como las redes te levanta te puede explotar porque cuando yo me vi con esa presión y vi como estaba afectando aún dentro de mi casa yo dije pero el que hice tal vez porque mi madre siempre me ha dicho tú crees que todo el mundo tiene el corazón como tú y entonces fue un momento donde yo me hablé a mí mismo y yo dije tal vez mi intención fue otra pero tal vez la entrevista la ¿cómo se diría la palabra? la manipularon la manipularon exactamente entonces la gente cuando yo oí el sonido todo el mundo hablando que yo soy un falso varón varón ojalá ojalá pareciera alguien que hablara de ese quien o tal vez tú tal vez profeta no me conoce bien pero si tú hablaras con gente que me conocen y saben varón cuando yo me paro mira lo que vamos a hacer mi plataforma son para levantar gente yo tenía de hecho mi fundación se llama al rescate por ti y yo digo y esto si fue una revelación o también fue una revelación donde yo me veía que me carriaban y yo me metía como a lugares y en cada lugar de eso encontraba a alguien que lo estaban acarreando también acarreando aquí en República Dominicana es como que te están persiguiendo y con la persona que me encontraba en los refugios que yo me encondía eran personas también que lo estaban persiguiendo para matarlo y se unían conmigo iba a otro lugar y se unían conmigo o sea eso yo entendí por eso puse mi nombre al rescate era como que si yo era un David donde los Saúles me perseguían para matarme y cada vez que me encontraba me encontraba con un soldado por padre gracias a Dios y se unieron a David y sabe quienes fueron los que regaron en el palacio con él lo que se unieron en la cueva sabes cuáles son los que van a ir a tu palacio cuando Dios te lleve lo que cuando a ti te persigan para matarte así se unan contigo en la cueva y digan vamos a lo que sea que yo muero y hago lo que tú entiendas pero vamos a hacer que esto crezca mira y ahora que tú hablaste de eso profeta ahorita yo subí al monte y cuando subí arriba yo me llevé la mochila y yo venía el lunes hasta le escribí al mi pastor y le dije vengo el lunes o voy a durar unos días y cuando subí al monte que me dieron las 3 de la tarde y yo te dije te acuerdas vengo del monte escuché la voz de Dios que me habló allá claro y me dijo ¿por qué te esconde? me dijo ¿por qué te esconde? enfrenta confronta y yo bajé rápido del monte y tú me veías desesperado que te digas profeta porque Dios me dijo ¿por qué te esconde? ¿me entiende profeta? o sea cuando tú estás seguro de lo que tú tienes Dios está sobre ti profeta ¿me entiende? y yo quise dar la cara porque yo sé que viene algo a favor de mi vida mayor amén lo creo y y creo que lo mejor no ha llegado hasta por venir el profeta amén si Dios te diera la oportunidad de devolver el tiempo para que eliminara algo de tu vida ¿qué eliminarías? yo eliminaría esas entrevistas profeta porque entiendo que todo lo que no edifica a la gente no es tan importante wow padre amado gracias o sea yo creo que nosotros como profeta como hombre de Dios estamos llamados a edificar a levantar no a destruir amén y no importa mira mira esto profeta que ahora fue que me llegó y te lo voy a decir ahorita los impíos y mucha gente me están tirando y me están diciendo por 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 whatsapp este es tu tiempo soporte te tiró felipe aprovecha y tírale bomba explótalo y y vuélvete como que ellos le dicen los chinos esos que pelean karateka karateka y brulí y te va y lejos y yo le dije no manito que eso no me interesa yo también profeta que desde anoche me están llamando muchísima gente para entrevista y yo le dije que no porque mi intención tú puedes ir pero ya que la gente vea un nuevo Ezequiel desde ahora tú puedes ir a tu entrevista ve pero que la gente vea un nuevo Ezequiel desde ahora exhibe a Cristo cuando tú exhibas a Cristo pues entonces Cristo se encargará ya tú tienes lo mejor ahora mismo en cuanto a redes sociales se habla que es la retención de un público que te está mirando pero la gente ahora quiere ver que tú vas a hacer si vas a seguir relajando si vas a seguir que relajen con tu ministerio con lo que Dios ha depositado en ti o que si le vas a poner el carácter para que la gente en realidad reciba lo que Dios depositó en ti para ellos y que sepan quién soy yo o sea que en realidad mi intención no es salir en las redes para yo hacer un chiste ¿qué consejo entonces tú le darías a esa persona que te hicieron en esas entrevistas que valga la redundancia no quiero porque hicieron su trabajo eso fue un buen trabajo y esa es su línea no no porque no se puede criticar le damos gracias y como quiera gracias a ellos por ellos tú estás aquí sentado claro que sí respeto para ellos pero que tú le dirías ya que tú fuiste afectado por eso aún dándote a conocer como quieras si yo mi consejo para ellos es que si está muy bien que ellos ayuden muchos ministerios tal vez para que salgan a la luz pública pero que lo hagan de una manera sana por ejemplo ellos pueden llevar a las alturas a muchos ministros y a muchos ministerios sin tener que hacer ningún show mediátrico o sea sin tener que hacer una exhibición de una manifestación o una exhibición de que Dios está aquí o sea que simplemente hasta con una palabra sencilla humilde ellos puedan ser ensanchados a través de las redes ¿entiendes? y que el día que ellos entiendan que cualquier ministerio que cualquier hombre de Dios puede ser dañado a través de una entrevista mejor que no la hagan ¿verdad? porque si yo voy a hacer algo contigo para dañar mejor mejor te digo que no lo que pasa yo entiendo ciertos puntos no quiero decir con esto que ellos en ningún momento me han dañado ni me están dañando para que mañana no vayan a malinterpretar la cosa si no entiendo que la prudencia muchas veces por eso la Biblia dice sé pronto al escuchar y tardar al hablar la prudencia prudencia forma el carácter de un hombre así es la imprudencia lo destruye así es es el punto yo manito literal te lo puedo decir y te lo digo como profeta como hombre de Dios te lo digo como creador de contenido tal vez cambiando la secuencia de tus contenidos o los contenidos que tú le das a ciertos programas tal vez dejen de invitarte tal vez baje la audiovisión pero la esencia seguirá firme que es lo más importante y si la esencia de Dios sigue firme en ti aunque te vean cinco personas esas cinco personas serán eficaz porque son las cinco personas que Dios pondrá para que Dios tú deposites en ellos lo que Dios depositó en ti el tiempo desde ahora si te llevas no de mí de lo que Dios te está hablando cambiará en tu familia en tu casa en tu finanza y en tu ministerio y una de las cosas también que quise salir a flote en esta entrevista es que como yo sé lo que portamos de parte de Dios la gloria de Dios yo no quiero que mañana como vienen muchísimas actividades muchísimos proyectos en Dios la gente siga con esa con esa mentalidad de que yo soy un falso incluso ahorita me encontré a a uno de los muchachos ahí que anda difamándome en las redes y le dije manito yo no te voy a tirar yo no te voy a atacar porque eso no se ve bien como hombre de Dios suelta eso no hable más del tema para que eso ya se quede ahí amén porque hay mucha gente que no tienen nada que perder pero yo sí yo yo sí tengo mucho que perder porque mantener un ministerio en este país no es para todo el mundo ¿entiendes? ¿por qué? ¿por qué? porque mucha gente te acusa te critica te ataca envidia celo contienda hay un grupo de gente que simplemente están esperando cualquier cosita tuyo porque muchas veces ellos se creen más santo o más más poderoso que otro y simplemente están esperando una fallita tuya para matarte espiritual dímelo a mí profeta la mayoría de los ministerios de San Cristóbal grande y poderoso en Dios están muertos por los mismos hermanos que lo mataron mencióname cuatro de aquí de San Cristóbal pero aquí hay muchísimos ministros llame cinco aquí hay gente que tienen por ejemplo ahí tenemos uno que se llama Vallito que Vallito a Vallito lo mató San Cristóbal pero Vallito vive en todo el mundo diciendo que que él es un mundano que él no es cristiano que y sin embargo yo soy testigo de él que Vallito paramos juntos cada rato un hombre de Dios tremendamente un patriarca de San Cristóbal ahí tenemos Vallito viejo sí que estamos esperando ya que se case pero ahí tenemos yo voy a ayudar a Vallito también tenemos si también tú sabes quién me encontré a Maravilla quién es uno los patriarcas de aquí de San Cristóbal que da una vigila en el monte de los mimilos allá en Pueblo Nuevo no lo conozco yo quiero yo quiero entrevistar a la persona de los mimilos que tenía en la guira grande él es uno de ellos como yo consigo esa gente yo te voy a comunicar con Maravilla pero yo quiero hacer una entrevista de respeto tú sabes pero varón te estoy hablando que son patriarcas de San Cristóbal aquí hay mucha gente que son patriarcas varón que ministraron el evangelio de San Cristóbal cuando aquí nadie predicaba varón y lo han matado espiritualmente el mismo grupito pero ese no es el tema quiero bendecirte de una manera especial a ti a tu casa a tu familia y decirte que esté pendiente porque vienen cosas mayores cosas grandes Dios seguirá haciendo proeza maravilla y tú conozca en realidad quién es Ejieldo Hotel Manito yo estoy llamando yo estoy llamando estamos llamando a los memeros yo estoy llamando a los memeros estoy llamando a Soy Rabacucu estoy llamando a Kelvin se metió papá se metió papá para que ellos mira aquí me está llamando aquí me está llamando Kelvin señores ahí está mírenlo ahí Kelvin mírenlo ahí de Soy Rabacucu vamos a ver ahora colgó vamos a ver lo voy a llamar de nuevo mírenlo ahí señores aquí está Kelvin Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Manito yo estoy aquí ahora en una grabación estamos grabando con Ezequiel el hombre de las manos largas Ey ahí mi madre el profeta Amén Manito hemos hecho yo vine a hacer una entrevista diferente a a los que le hicieron algunas entrevistas que al parecer se vio un relajo ustedes porque yo quiero también que la gente lo vea porque la gente lo vea ustedes como que ustedes se están burlando del evangelio y yo sé que no porque yo lo conozco por la parte detrás de cámara lo que la gente no conoce la gente solamente ve las redes yo quiero que tú me digas rápido con tu palabra que le des un que consejo tú le das a este hombre de Dios y a la misma vez que la gente que tú tumbes ese mal concepto que la gente tiene de ustedes que ustedes entienden que ustedes están haciendo un relajo con el evangelio pero tú dices en cuanto a los memes o lo que ellos están haciendo en cuanto a ellos en cuanto a ellos porque ustedes hacen los memes según lo que ellos hacen exacto bueno mira que te digo por ejemplo en el caso de ellos yo digo que salir a la luz o sea grabándose y eso haciendo ese tipo de cosas usted sabe que lo he convertido como van a ver eso o sea mi consejo es que no lo suban ese tipo de cosas tú ves o sea ya sea un milagro o sea ese tipo de cosas porque porque ahora mismo lo que van a esconder las señales verdad que están pasando pero se ve obvio y hasta yo mismo puedo pensar que es relajo porque la cámara no se ve no se ve como si fuera real tú me entiendes de mi parte excelente consejo gracias hermano yo entiendo que deberían deberían en esa parte cuidar el evangelio porque porque los los conversos están hablando mucho y y y en los comentarios usted ve que dicen o sea que eso es de mentira incluso porque lo subió toda la página de memes lo están subiendo y la página grande de aquí entonces ya en ese sentido deberían cuidar el evangelio más porque porque se está viendo como un relajo en esa parte digo yo amén manito otra otra cosa manito yo quiero que tú le mandes este mensaje al público con ustedes los creadores de contenido de hecho yo quiero hacerle estoy armando una entrevista para ver si le hago una entrevista a todos ustedes juntos porque yo quiero que le mandes un mensaje ahora mismo a la gente que te está escuchando hay mucha gente que no escucha ahora para que ellos entiendan que ustedes tienen un relajo o ustedes están haciendo esto por un relajo o están desmacarando a lo que son falsos o qué bueno como te digo yo lo he explicado en otras entrevistas y no que tenemos nada en contra de ellos sino que simplemente nosotros subíamos el contenido y la gente veía y se reía tú me entiendes ahora bien ya con el tiempo ya uno ha ido como poniéndole meme y esto y la gente le gusta tú sabes pero no es nada personal lo que si yo entiendo es que ellos deben cuidar más el evangelio ellos mismos porque si ellos están predicando la palabra y están transmitiendo el mensaje no se puede ver como el tipo de relajo tú me entiendes entonces ya uno como memero si ve ese tipo de cosas lo va a subir le va a hacer meme o sea para que la gente se ría y se cure porque en verdad de cierta manera se ve como tipo relajo ese es mi punto de vista pues hermanito muchas gracias de verdad señores aquí estamos Kelvin se metió papá soy rabacucu perdón soy rabacucu estuvo ahí uno de los de los pioneros en el área de los memes el papá de los memes disculpen y una de las cosas profetas que me dio mucha tristeza pregúntame que cuando yo vi que el doctor natra hizo la mímica de que le estaba creciendo el brazo con soporte yo quise hasta llorar o sea te hicieron eso también sí porque soporte habló con el doctor natra del tema y ellos estaban como como relajando el mismo doctor natra relajando dije que el brazo le crecía cuando yo vi eso yo sentí un dolor en mi corazón porque Dios es mi testigo y Dios lo sabe que yo nunca oré por esa manifestación dije para que se convirtiera en una chelcha líbrame Jehová ahora de que señores miren aquí disculpa que te interrumpa se metió papá ahora se metió papá está llamando vamos a ver ahora aquí lo tenemos en vivo se metió papá estamos en una grabación manito yo te bendiga manito ustedes fueron prácticamente los que los que viralizaron yo estoy aquí con Ezequiel el hombre de las manos largas ustedes fueron que lo viralizaron y él estamos estamos haciendo una entrevista porque él ha pedido perdón al mundo perdón no porque está haciendo él entiende que está haciendo algo que pueda dañar el corazón de alguien no sino perdón porque se ha tomado lo que él estaba haciendo en serio como un relajo ustedes que fueron creadores de contenido que son memeros prácticamente ¿qué consejo tú le puedes dar a él según lo que tú puedes ver dentro de tu perspectiva? ¿un consejo hay? sí no es un consejo yo no puedo o sea si él va a hacer algo que que sea o sea si él va a hacer algo de Dios que sea que él sienta que sea adicto no que lo haga por emoción sino que cuando él lo vaya a hacer que sea que en verdad sea Dios que cuando él actúe que se sienta que es verdad que es Dios que le está hablando porque hay diferencias porque por ejemplo cuando Dios respalda cuando Dios respalda se ve se siente pero cuando tú me dices a mí no que te vamos a hacer esto y aquello y que yo vea que como que hay un mago ahí entre el mago eso está raro entonces si él va a pedir perdón por lo que tú me explicaste está bien un buen punto lo está reconociendo está reconociendo algo pero pero príncipe príncipe que 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 se levante o sea que que le dé para adelante y que y que arrecie eso eso es de mi parte amén hermanito consejo que tú le das a los creadores de contenido y a los a los predicadores que están subiendo ahora a los predicadores sí que sepan bien lo que van a hablar eso es que si van a leer las palabras de Dios que las sepan y que no vengan y que no salten con con unas palabras que no son eso es el único consejo que yo tengo a sus predicadores amén tu página se metió papá no sí se metió papá señor en la casa Dios te bendiga hermanito amén amén ministro amén qué bendición de verdad que humildemente recibimos todos esos consejos amén de parte de esos príncipes pero una de las cosas que yo quiero que el pueblo y el mundo entero entiendan que públicamente pido perdón no por la manifestación que Dios ha hecho sobre mí o por la manifestación que está sobre mí de parte de Dios sino que pido perdón al pueblo si en algún momento hice algo que se malinterpretara como una chelcha pero si estoy consciente de lo que hay y de lo que porto de parte de Dios amén ahora de que en algunos escenarios tal vez no era el momento adecuado de manifestar lo que Dios no ha dado ya eso son otra cosa y que si en algo en algún momento ustedes entienden que yo no me manejé bien que se vio afectado el evangelio o alguien pudo pensar de que yo estaba cherchando o de que eso era una chercha o que si fue un personaje que armé para hacerme favoso yo pido perdón amén ¿me entiendes? ¿tú lo hiciste con esa intención de que te conocieran? no varón porque fue una entrevista que me hizo Josías sencilla y me dijo profeta eso es para tenerlo de recuerdo y de que la gente sepa que tú eres de aquí de donde viene simplemente eso yo no pensaba nunca que eso iba a llegar tan desllegado ¿siente que tu gente de San Cristóbal te dieron la espalda o que te apoyaron? muchos me dieron la espalda sí porque lamentablemente hay que decirlo el pueblo de San Cristóbal no todos porque aquí hay hombres de Dios y mujeres de Dios pero la mayoría son acusativos son homicidas están pendientes con el ojo claro simplemente pendientes en su hermano para matarlo ¿me entiendes? aquí también me quisieron matar porque yo dije eso varón yo te voy a decir que la gente lo sabe aquí hay que tener fuerza de paparazzi aquí y está en San Cristóbal tú sabes cuando te hablaste de Vallito que yo sentí yo voy a ayudar a Vallito se lo merece pero lo sabes que yo sentí el que está compartiendo es el que está viendo esto y conozca a Vallito por favor compártale este pedacito solamente Vallito te hablo un hermano y un amigo que tú sabes que te respeta como hombre de Dios que eres Vallito pero en San Cristóbal no vas a crecer incluso el no predica la gente de San Cristóbal te están hundiendo yo conozco mucha gente que me han hablado en contra de él pero yo era amigo de él antes de las otra gente antes de yo ser famoso Vallito amanecía en mi casa ahora lo lindo es que a pesar de todo siempre Vallito sigue siendo el mismo Vallito el mismo Vallito no se ha casado pero sigue siendo el mismo Vallito no ha sonado con cosas raras no, hasta ahora no gracias a Dios entonces yo voy a ayudar se lo merece profeta literal no, literal y lo voy a ayudar no porque él se lo merezca sino porque la gente le está cayendo encima aquí nadie merece don de nada y lo grande profeta disculpa que aquí me critican me quieren matar algunas personas pero esas mismas personas que hablan de mí son los que me abrazan y me dicen profeta Dios está contigo wow, que tremendo si, esa es la naturalidad pero tú tienes que ser como hacía Jesús Jesús no era hipócrita pero le demostraba a ellos que el odio que ellos tenían estaba por debajo del amor que él producía amén es así que tu amor esté por encima de todo aquel que te odia aunque te abraza y quiera transmitir la fuente que ellos que ellos emanan la tuya es más fuerte que lo arropie a ellos y vencerás el mal haciendo el bien dice la palabra así es por eso fue que yo ahorita venía pensando y yo le decía a alguien yo le decía ellos quieren que yo salga a las redes y lo ataque y le tire y haga lo mismo que ellos están haciendo conmigo sin embargo pensé en lo de David y Saúl que el hombre que perseguía a David para matarlo en un momento lo tuvo ahí y simplemente un hombre guapo como David y lo que estaban con el mal y con odio a Saúl o yo lo estaba persiguiendo entonces sin embargo a David simplemente le sale una palabra líbrame Jehová de yo levantar la mano contra un un hundido no importa lo que estaba haciendo Saúl pero era un hundido viste el hundido se respeta ya por eso yo lo hago eso honra varón consejo que tú le das señores compartan esto por favor suscríbanse no dejen de suscribirte compartan esto ese es el nuevo Edgar que van a ver desde ahora buscando la gente como él y si usted conoce más necesito el ángel ñato si vamos a ver si lo traigo pero yo necesito el ángel ñato si él va a venir para acá con esa chelcha ¿sabe por qué? porque mientras la gente me estaba persiguiendo él dio la cara aunque le cayeron encima si yo estaba ahí cuando él y yo no que le agradezco eso porque yo sé en qué pie estaba parado sino que todo el que pelea por ti aún sea inocente no lo deje botado hermanito y yo te digo esto profeta la gente me dice pero te están criticando te están acabando y tú mantienes a paz como esa tranquilidad es que cuando tú estás seguro lo que tú tienes lo que tú portas la Biblia dice que mientras más el pueblo de Israel se oprimía o lo oprimían ¿qué hacían? se multiplicaban entonces yo siento que mientras más me ataquen más me opriman Dios me va a multiplicar a mí desde que comenzaron a atacarme se me abrieron las naciones Venezuela Ecuador Panamá Colombia tengo mi nacionalidad que puedo viajar a sin número de países sin necesidad de ir a un consulado a buscar visa y se me están abriendo las puertas de hecho vamos para Panamá el 16 vamos para Colombia para Venezuela ahora el 15 señores la gente de Venezuela y vamos para allá a impartir algo poderoso yo salgo ahora el 14 hacia Colombia Barranquilla Medellín Bogotá y de verdad que te invito a que esta vez sea testigo de lo que Dios está haciendo maravilloso en nuestra vida yo quiero que tú le des un consejo a esas personas que están ahí en breves minutos porque ya terminamos y termines en una oración señores no dejes de suscribir se comparte este video ya usted sabe amén quiero dar una palabra a toda esa gente que tiene ministerio que tiene llamado no importa por el momento que esté pasando nunca puedes abandonar lo que Dios dijo que sí desde antes de la fundación del mundo amén así que bendigo tu vida en esta hermosa noche Padre gracias a Dios en el nombre de Jesús amado proclamo sobre todo aquel que esté enfermo toca los corazones tocalo de una manera especial llénalo Dios amado todo aquel que ha emprendido cualquier negocio cualquier ministerio todo aquel que se sienta cansado agotado así es así que mi hermano muchas bendiciones yo te bendigo y de verdad que me siento sumamente contento y feliz le envío este consejo también a los creadores de contenido por favor el molvo es lo que se vende yo estoy claro yo estoy más que claro que eso el molvo es lo que se vende la gente no ve en los molvos uno es chisme tiraera que si o quien pero usted creador de contenido cristiano vamos a darle otro plus otro plus otro matiz así es a las redes sociales vamos a transformarla a llenarla a inundarla de cosas positivas de cosas que cuando la gente entre a ver un contenido cristiano entre a ver un contenido cristiano serio y cuando digo serio no es que no eche chiste cuando digo serio es que la gente no lo tome por charlatanería que no lo tome como con contenido o con comentarios negativos en contra de lo que Dios quiere hacer con cada persona y usted es un ministro porque si usted tiene una red y está hablando de Dios usted es un ministro vamos a utilizar estas redes para algo mejor señores yo sé y entiendo que esto puede ser de gran bendición para usted como para lo que lo están viendo así que muchas bendiciones señores y ese es mi consejo ustedes creadores de contenido y también a lo que están subiendo ahora los ministros así es no suba con cosas malas para después presentarte aquí a pedir perdón entiende porque es una cosa que se te va a marcar ahí la gente cuando quiera darte sacará de eso yo estoy seguro que la gente cuando quiera darme a mí va a utilizar la profecía de Leonel pero hay un legado hay un refrán que dice hablamos el mal salón en realidad tv un programa especialmente para ti donde disfrutarás de un contenido que será de bendición a tu vida testimonios impactantes historias jamás contadas esto es en realidad tv historias jamás contadas las